Y ahora vamos al tema de hoy, la rebaja en las tarifas de energía anunciada ayer por el INE que oscila entre 6.5 y 10% para los diferentes usuarios y sectores de consumo. Nos acompaña esta noche el doctor Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de Funides, con quien en ocasiones anteriores hemos analizado los distintos escenarios y proyecciones de este resultado final. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme. Antes de abordar el tema de la energía, me gustaría conocer tu reacción primero sobre lo que ocurrió el viernes de la Semana Santa cuando maquinaria de la Empresa Nacional de Puerto o llevada por esta institución demolió un proyecto de hotel, una inversión del empresario de Ometepe, Milton Arcia, además de que este fue vapuleado por la policía sin existir ninguna clase de orden ni judicial ni de carácter administrativo. ¿Cómo se ve esto desde la óptica del sector privado? Bueno, en Funides hemos estado realizando lo que llamamos el informe de institucionalidad económica, donde por ya algunos años llevamos la percepción del sector privado con relación a las instituciones, respecto a las leyes, etc. Y volver a lo que ha costado, digamos, de que este índice vaya moviéndose de manera positiva. Va a ser bien interesante ver, cuando hagamos la próxima encuesta, cómo va a ser esto percibido de parte de todo el sector privado. Pero definitivamente creo que todo se resume en la palabra debido proceso, Carlos. O sea, es obvio, independientemente de las interioridades del caso, es obvio que no se siguió un debido proceso, sino que más bien fue un proceso arbitrario, y eso afecta la imagen del país. El solo hecho, Carlos, que esta imagen se haya visto, este video se haya visto, la última vez que chequeé el lunes, fueron 600 mil reproducciones, te indica de que esto se volvió viral, ¿verdad? ¿El video de la agresión a Milton Arcia o de la demolición del edificio? De las dos cosas, ¿verdad? Porque se miraba la maquinaria al fondo y se miraba la prensión de Milton. Entonces, este tema, y lo traigo a colación porque hace como mes y medio hubo un foro muy importante sobre turismo, y se hacía la pregunta a los empresarios nacionales, ¿por qué aquí en Nicaragua no vienen estas empresas enormes de hoteles, verdad? Que tal vez no sea la mejor opción para Nicaragua, pero ¿por qué no vienen aquí JW Mario, todas estas cadenas? Se hizo la pregunta en el foro y la respuesta quedó ahí en el ambiente de que comprar, adquirir 100 manzanas de propiedades cerca de un cuerpo de agua, ya sea el lago, ya sea el mar, es bastante complejo por los temas de propiedad. Entonces, este caso en particular lo van a ver potenciales inversionistas que ahora van a poner su barba en remojo y meterse en un país donde con el peso de unas maquinarias desbaratan un hotel. Entonces, ese es el tipo de efectos nocivos de la falta de institucionalidad que tiene efectos directos sobre la economía, en el sector turismo en particular. Ahora, han transcurrido cinco días desde que ocurrió eso y ninguna autoridad del gobierno, la presidencia, la vocera del gobierno, la representante de turismo, la ministra de Marena, absolutamente nadie se ha pronunciado. Ese silencio del gobierno implica una toma de posición. Es decir, el gobierno está permitiendo de que se haga la única interpretación posible de que aquí hubo una acción desde el más alto nivel administrativo y político para tomar esa acción de demolición. Ahora, yo creo que la reacción del sector privado para el día viernes, en la tarde y el sábado, ya había una comunicación formal de las cámaras empresariales, en particular el COSEP, que emitió un comunicado inusualmente fuerte sobre el caso, creo yo que cerró filas el sector privado con relación a este tema porque es de suma preocupación. De nuevo, es la imagen del país lo que está de por medio. Ahora, Milton Arcia es un empresario mediano, digamos que no está asociado particularmente a las cámaras del COSEP. Hoy la directora de Canatur decía, no es parte nuestra, lo apoyamos, lo respaldamos. La pregunta es, aquí, este es un empresario, digamos que está siendo castigado por el gobierno por alguna razón que no conocemos después de que había realizado una negociación exitosa para ambas partes cuando finalmente la inversión que había realizado en el malecón de Managua fue adquirida por el Estado y a él le dieron una permuta, una compensación en este lugar. Pareciera que algo ocurrió y está siendo objeto de un castigo, de una sanción o de una venganza. ¿El sector privado ve esto como un acto particular contra Milton Arcia o como algo que tiene un impacto mayor en general en el clima de negocio? Bueno, en primer lugar yo creo que el hecho de que Milton no sea afiliado a ninguna de estas cámaras y que las cámaras lo estén defendiendo de la manera como lo están haciendo refleja más el hecho de que esto fue un acto que conmocionó, digamos, a la empresa privada organizada. O sea, habla bien de cómo este episodio hizo cerrar fila a pesar de que se trataba de alguien que no era afiliado a la propia Cámara, pero lo defendieron como que si efectivamente lo fuera. Yo creo que esto es algo positivo. Deberíamos esperar algún desenlace, alguna declaración de alguna autoridad del gobierno o algún mecanismo de reparación porque Milton Arcia dice que lo va a acusar judicialmente. Bueno, en tu programa anoche quedó bastante clara la evidencia que él puso, ¿verdad? Hay escrituras públicas, etcétera, y todo parece indicar que por lo menos lo que él presentó, ¿verdad? Está de acuerdo a la ley. Y aunque hubiera habido algún problema a la ley, no se justifica la destrucción de un bien que como sabemos tenía más de 12 años de estar ahí, ¿verdad? Es realmente preocupante. Nosotros como FUNIDES, pues lo que podemos mencionar al respecto es que esto es un retroceso de la institucionalidad porque lo que queremos es que haya seguridad jurídica para que haya inversiones y para que haya empleo. Una cosa que nunca vamos a saber, Carlos, es cuántos empleos se perdieron por este episodio. Porque no vamos a saber nunca alguien que estaba ya con 5 millones de dólares dispuesto a hacer una inversión de Nicaragua y dijo, mejor la pienso dos veces y me voy a otro lado. Eso nunca lo vamos a saber y eso es algo que nos preocupa. Por eso es de que el tema del respeto a las leyes y la institucionalidad forma parte del núcleo de lo que hacemos en FUNIDES como políticas de desarrollo del país. A propósito de empleo, antes de pasar a la energía, antes de la Semana Santa se conoció el balance final que presentó el Banco Central sobre el desempeño económico del año pasado registrando un crecimiento económico de 4.7%, un poco diferente a los pronósticos preliminares que se habían hecho. ¿Cómo corresponden esas cifras con los análisis que ha hecho FUNIDES? Sí, efectivamente el 4.7% refleja una tasa bastante más alta de lo que originalmente estaba proyectado incluso por algunas estimaciones oficiales y las mismas de FUNIDES. La interpretación que tenemos nosotros es que en los últimos cuatro meses del año, del 2014 estamos hablando, ocurrieron varios factores que de una manera u otra afectaron positivamente el desarrollo de la economía. Por ejemplo, esta caída de los precios del petróleo se empezó a sentir en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso hizo que la cuenta corriente de importación en la factura petrolera se redujera. El crecimiento económico en Estados Unidos más alto de lo que originalmente se proyectaba le dio un impulso a las exportaciones. Estamos llegando ya casi a los 5 mil millones de dólares en exportaciones entre productos tradicionales y zona franca. Todo esto vino a traer un escenario de situación comercial bastante favorable. Igualmente, el consumo se vio beneficiado porque sí hubo una reducción de algunos precios en el transporte, por ejemplo, que motivó, influyó mucho a que las ventas aumentaran en los últimos dos meses del año. Hay algunos sectores que crecieron de una manera bastante acelerada, como por ejemplo la banca, con un 11%. Tenemos otros sectores como hoteles y restaurantes, un 8%, comunicaciones, 8%. De tal manera que hubo un par de sectores, la construcción curiosamente no creció tanto, eso es lo que se pensaba que podía estar detrás de este crecimiento, pero ese probablemente lo vamos a ver en este año 2015, la industria manufacturera creció al 5%, a pesar de la eliminación de los TPL, las exportaciones de zona franca todavía mostraron dinamismo. Entonces ocurrieron en esta última parte del año algunos indicadores económicos positivos que llevaron a esta revisión hacia ese nivel. ¿Quién requiere de esta revisión un escrutinio mayor? ¿Ha habido una controversia? Economistas que dicen que no se corresponden con las tendencias de crecimiento del IMAE, por ejemplo. Es decir, ¿qué tan confiables son hoy las cifras del Banco Central? Bueno, las cifras del Banco Central son las oficiales, ¿verdad? Algunas personas han expresado opiniones de que aquí se podrían estar maquillando números. Pero el costo de hacer eso, Carlos, es altísimo. Lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Lo que está pasando en Argentina les está costando muy caro. Y digamos, ninguna institución, ningún Banco Central se va a prestar a este tipo de juego, porque obviamente las consecuencias de eso son bastante nefastas. Ahora, sí se dio una especie de sorpresa grata, si vos querés, de que todos estos factores se alinearon en la última parte del año, entonces no estaban en el radar, se sabían, se manejaban, se especulaban, pero no había una estimación más exacta. Nosotros habíamos calculado un crecimiento del 4,2%, fallamos por medio punto porcentual, que es bastante para un crecimiento del PIB, pero de nuevo no habíamos incluido estos factores. Yo creo que las cifras siempre son revisables, hay errores, es natural, ¿verdad? No todo está escrito en piedra, estas cifras incluso se revisan, pero en general los argumentos, digamos, en el informe anual del Banco Central, que está en línea y se puede leer todo el mundo, es bastante convincente mostrar todos estos factores económicos que llevaron a un crecimiento de 4,7%, que ahora el desafío es mantenerlo o incluso aumentarlo. Vamos al tema de la reducción de la tarifa de energía. Ya sabíamos, según la ley que se aprobó y que discutimos en este programa, que un 35% del ahorro como resultado de las modificaciones en el precio del petróleo se destinaría a la reducción de la tarifa. Ahora el INE dice, no a través de un documento más amplio que un comunicado, que la tarifa se reduce en un 10% para los consumidores que ya están subsidiados, menores de 150 kW, luego oscila entre 8,5% y 9,5% para los consumidores residenciales. Habría que decir aquí que el volumen mayor de consumidores son aquellos que están entre 151 y 500 kW, unos 120.000 consumidores. Estamos hablando de los sectores medios principalmente. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar un comentario sobre la discusión que tuvimos la semana pasada en tu programa, aquí mismo, y es que nosotros pensábamos de que se iba a aplicar una fórmula un poco más compleja, si habían definido una tarifa nominal, una tarifa real, si iba a sacar la diferencia. Yo creo que aquí se optó por una solución un poco más simple, más entendible de decir, por estos tramos de consumo vamos a reducir esta cantidad de plata. Ahora, ¿qué es lo que va a significar de ahorro para cada uno de estos consumidores? Comenzando con el caso residencial, vos tenés un hogar, por ejemplo, que consume menos de 150 kWh, el cálculo que nosotros hacemos es de que el ahorro por hogar va a andar alrededor de 250 corduas por año. Ahora, si esto lo multiplicas por 770 mil usuarios en este tramo de consumidores, estás hablando de un ahorro de los bolsillos de estos consumidores residenciales de casi 7 millones de dólares. Pero individualmente, ¿estamos hablando de personas que pagan una tarifa promedio de 400 Córdoba? Sí, es decir, la tarifa, acuérdate que la tarifa promedio de alguna manera se paga por kilovatio, por kilovatio hora, y así tenemos, por ejemplo, que tenemos tarifas hasta de 30 centavos, tenemos de 9, este tramo de menos de 150 son los que pagan la tarifa más baja que anda alrededor de unos 8 o 9 centavos. Entonces, si uno le aplica la reducción a esto, pareciera bien pequeño, pero como son tarifas, son en realidad facturas bien pequeñas, es que tenemos estas disminuciones de 25 Córdobas por mes, una cosa así, pero al multiplicarlas se da estos números de aproximadamente 7 millones. En el tramo siguiente de 150 a 500 kilovatios, los hogares van a tener un ahorro de aproximadamente 1.800 Córdobas por año, ¿verdad? Y como ahí hay aproximadamente... Estamos hablando de personas que están pagando facturas mensuales mayores de 1.000 Córdobas, es decir, entre 1.000 y 1.500 Córdobas. Más o menos, ahí hay 120.000 hogares. Entonces, esos 120.000 hogares van a tener un ahorro de 1.800 Córdobas al año. Luego está el tramo siguiente, que va de 500 kilovatios a 1.000 kilovatios hora, esos van a tener un ahorro en el año de 6.200 Córdobas. Y de esa cantidad son unos 8.500 hogares. Y después está el tramo de los... Perdón, la factura mensual promedio que pagan estos que consumen entre 500 y 1.000, estamos hablando ya de más de 5.000 Córdobas. Sí, más o menos alrededor de eso, al mes. Entonces van a ahorrarse 6.200 Córdobas al año. Y bueno, si lo multiplicas esto por el número de hogares... Es decir, unos 500 Córdobas, unos 500, 600 Córdobas al mes. Al mes, exactamente. Y eso te lleva a casi unos 2 millones de dólares de ahorro, porque el número de hogares es menor, son 8.500 hogares. Y luego están los hogares de más alto consumo, que son aproximadamente 2.000 hogares, estos van a tener un ahorro al año de 18.100 Córdobas. Entonces, ahí vas a tener que estos altos consumidores van a tener ahorro más significativo en su presupuesto. Si uno suma todos estos ahorros, es decir, plata que antes se iba a la distribuidora, ahora queda en el bolsillo de los consumidores residenciales, estamos hablando aproximadamente de unos 18 millones de dólares que ahora se inyectan a la economía de una manera diferente a lo que decía antes. Se va a mayor consumo, pago de deudas, utilidades escolares, lo que sea. Luego está el sector... Perdón, 18 millones sin incluir la parte del sector subsidiado, que aunque es un ahorro pequeño... Lo incluye, lo incluye, lo incluye, porque ese sector... Acordate que del sector subsidiado son 770.000 hogares, más o menos, ¿verdad? Por ahí andan los usuarios. Entonces, como ese representa el mayor número de hogares, ahí vas a tener de los 18 millones que se van a ahorrar en la parte residencial, casi 7 millones. Esos 18 millones de dólares que se originan en los recursos que se liberan de la reducción de tarifa en el sector residencial, ¿tendrán qué tipo de implicación en la economía nacional? Yo creo que van a ir principalmente al consumo. Al consumo, algún pago de deuda, básicamente no va a ir en consumo de más energía, porque como lo hemos dicho varias veces, pues la energía es lo que usas, es básicamente lo que usas en la parte residencial, pago de deudas, pago de algunas responsabilidades, etc. Yo creo aquí, Carlos, que se hizo una tarifa, una reducción, que se trató de beneficiar más a los más pequeños. Esto lleva consigo a que las tarifas relativamente continúan siendo las más altas relacionadas a las que hay mayor consumo. Y esto creo yo que es hasta cierto punto una distorsión. Si uno elimina, digamos, el sector subsidiado, que nosotros creemos en Funes, que hay que conservarlo, la tarifa debería ser más baja para el que consume más, precisamente para promover ese mayor consumo, porque es el sector que más tiene capacidad la que puede alterar o mejorar, incrementar su nivel de consumo producto de un cambio de una tarifa. Pero si vos comparas el sector residencial, apartando la parte del sector subsidiado, y se compara con el resto de Centroamérica, el promedio del sector residencial sigue estando más alto que Centroamérica. El sector residencial fuera del subsidiado, fuera del subsidiado. Las tarifas subsidiadas de Nicaragua son de las más bajas de Centroamérica. Es decir, la política de subsidio y de protección a estos consumidores es, digamos, la más protectora a los intereses de los más pobres. Eso lo hemos visto. Lo que pasa es que, claro, al sacar el promedio, sobre todo el sector no subsidiado, va a tener las tarifas más altas, ya ni se diga en el sector industrial y en el sector comercial. Ahora, volviendo al impacto del ahorro del petróleo y de la reducción de la tarifa, estamos ya ante un hecho consumado. Estamos hablando solamente de que se dispuso del 35% del ahorro para esto. Hay otro 35% que se encauzó, se va a encauzar al presupuesto de la República, a programas sociales. La pregunta es, ¿el ahorro podría ser mayor? ¿El impacto en la economía podría ser mayor? Así como antes vos preguntabas cuántos empleos se perdieron con esa imagen de la destrucción en Ometepe, ¿cuánto dinamismo económico se pudo haber generado con más ahorro destinado a reducir más la tarifa? Bueno, sí, ese es un elemento que llegó de cierta sorpresa cuando se aprueba la ley de ese 35% de fondo al combate a la pobreza, ante lo cual no estamos en desacuerdo necesariamente, pero la idea es que el sector energético necesita inversiones, necesita inversiones para reducir esas pérdidas que son de aproximadamente el 22%. Tenemos que llegar alrededor del 12 al 14%, que es, digamos, lo normalmente, lo internacionalmente aceptable. Entonces, si uno hubiera agarrado estas platas para que se ahorran de la reducción de las tarifas y se invierten, por ejemplo, que puede ser una opción, ¿verdad? Porque el fondo contra la pobreza puede ser cualquier cosa, todo lo que sea de Nicaragua es contra la pobreza. Todavía es un tema abierto. Todavía es un tema abierto y se puede utilizar esos fondos para reducir estas pérdidas que van a beneficiar a los consumidores, ¿verdad? Hay un tema adicional que no lo hemos abordado y es el ahorro que hay en los otros sectores. En el sector comercial, tenemos que recordar, Carlos, que tienen las tarifas más altas, no solamente de Centroamérica, sino del país. Ahí, en el sector comercial, hay una disminución del 8% para las grandes y 10% para las empresas comerciales pequeñas. ¿Ha contabilizado cuánto representa? La factura en el sector comercial, el ahorro que van a ver, van a ser de 20 millones de dólares. Ahora, me preguntan, ¿qué tanto esto se va a traducir en la disminución de precios a los consumidores? Va a depender del producto, va a depender de las condiciones de mercado, un mercado más competitivo en el sentido de que hay más oferentes, pues van a competir con menores precios. Cuando hay pocos oferentes va a ocurrir lo contrario. Entonces, no podemos decir que esto va a ir automáticamente a una disminución de precios, pero sí va a haber una liberación del sector comercial de 20 millones de dólares. Y en el industrial, también la misma lógica, 8% y 10%, según lo que se factura, de nuevo, en el 2014, y asumiendo todo esto, asumiendo, Carlos, de que el cambio va a durar durante todo el año, el ahorro, la liberación de recursos anda alrededor de 15 millones de dólares. Si uno le suma 1,5 millones de dólares en riego y 3 millones de dólares de ahorro en bombeo, te da más o menos que el efecto global de esta medida en el bolsillo de los consumidores, de la industria, del comercio anda alrededor de entre 58 y 60 millones de dólares, que ahora van a ir siendo inyectados a la economía. Ciertamente va a tener un efecto positivo en el crecimiento del 2015. La reacción de comerciantes y algunos industriales es un poco como de resignación, es como que peores nada, es decir, bueno, tuvimos esto, la expectativa era mayor, y sin embargo esto va a tener un efecto medianamente o ligeramente positivo. Bueno, una reducción del 9 al 10% nunca es despreciable, ¿verdad? Creo yo que 60 millones de dólares en el bolsillo de los consumidores, industriales, comerciantes, se va a sentir, ¿verdad? Obviamente que hay esta introducción de este fondo, el 35%, limita la reducción que se pudo haber dado. Nosotros fuimos bien cautelosos previo a esta ley y nunca dijimos que la cosa iba a reducirse en 30, 25%, que es, digamos, lo que alguna gente manejaba, porque está el tema de la deuda. Ahora, una cosa muy importante con esto, y yo creo que todavía más importante, y lo reiteramos bastante, es el tema del empleo tarifario. No podemos tener un sistema de 90 tarifas diferenciadas. Tenemos que tener un sistema fácil de entender, que sea asociado a los costos de producción, que sea asociado a los costos del petróleo, para que la gente entienda de que cuando hay una reducción al precio del petróleo, su tarifa puede bajar, y cuando sube, va a tener que subir. Eso es la forma como operan los mercados energéticos en todas partes del mundo. Vivimos un sistema de tarifas eléctricas que fue definido en un sistema de emergencia, cuando había que proteger sectores. Por eso es que tenemos tarifas comerciales, residenciales e industriales. Pero en la vida real, en los demás países, estas diferenciaciones no se dan. Lo que se dan es que si vos consumís en hora pico, como a la hora de este programa, por ejemplo, tenés que pagar un poco más, porque están las generadoras más caras produciendo. Si estás produciendo energía eléctrica a las 4 o 5 de la mañana, pagás más barato. Ese es el concepto básico que nosotros creemos hizo falta. En toda esta iniciativa no vamos a dejar de estar poniendo el dedo en la llaga, porque creemos que este es un tema que tiene que ir más allá de la reducción de tarifas, sino tener un sistema más simple. ¿Cuál es la prioridad en la agenda del sector privado en relación con este tema en este momento? ¿Se formulará una propuesta concreta en relación a un uso alternativo de ese fondo de emergencia del otro 35% que el gobierno lo declaró en términos genéricos para combate a la pobreza? ¿Se van a concentrar más en el pliego tarifario? Bueno, yo creo que el tema del fondo de pobreza habría que verlo, porque también hay que tomar en cuenta que hay dificultades presupuestarias en el horizonte. El informe del Banco Central es bastante positivo en el sentido de que los impuestos, todos los impuestos aumentaron en doble dígito, o sea, las finanzas públicas se ven bien, pero también hay necesidades apremiantes de la población. Es insuficiente el presupuesto general de la República y yo presiento de que parte de este fondo es para cubrir deficiencias presupuestarias, más que para un fondo específico. Habiendo tenido alguna experiencia en el Ministerio de Hacienda, puedo entender que por ahí va el asunto, tratar de cubrir huecos fiscales, más que definirlo sobre proyectos específicos. Tal manera de que al final del día se trata de que si todas estas platas que se ahorran de este proceso puedan ser efectivamente bien invertidas en proyectos de desarrollo. Si va a ir en salud, en educación, realmente es difícil hacer un caso en contra, pero va a depender del uso final de este tema. Y con relación a la discusión de las tarifas, pues en Funides hemos estado reiterándolo en varias ocasiones, hicimos una nota técnica con recomendaciones muy concretas y específicas, mantener un sector subsidiado de menos de 150, creemos que esto es apropiado, saludable, pero movernos de un sistema que define las tarifas como uso final de energía a moverse a un sistema de tarifas que se define en el costo de la materia. De alguna manera debería llegar esto a la Asamblea Nacional, debería de abrirse un espacio más amplio de discusión de los planteamientos que ha hecho el COSEP, que ha hecho Funides y que han hecho otros sectores, porque pareciera que, bueno, si el gobierno se limita con la aprobación de esta ley y con esta decisión que ya se tomó en relación al ahorro de petróleo, pues me da la impresión como que se está perdiendo el momento y la oportunidad de avanzar más en el sector. El pliego tarifario pareciera que ha sido definido con todo el respeto de los ingenieros, ¿verdad?, con conceptos puramente de ingeniería, que cuánto hilo, que si va a un sector específico, que si va mediana alta tensión, que este es un criterio importante a tomar en cuenta. Yo creo que aquí debe de predominar también el concepto de mercado energético, ¿verdad? Y en el concepto de mercado energético, los economistas tenemos años de estar trabajando de cómo funcionan estos precios, que son precios muy claves para la economía y no se puede tener un sistema de precios tan confuso, tan desigual, tan discriminatorio, sino que sería tener un sistema de precios lo más sencillo posible para que la gente lo entienda y pueda autorregular su propio consumo, su propia inversión, en el caso de la industria, etc., que sea fácil de entender y de aplicar. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Estos ajustes se empezarán a registrar en la factura que recibiremos en el mes de mayo. Están corriendo en este momento, de manera que será hasta mayo cuando cada quien en su hogar, en su empresa, en su industria, podrá valorar realmente cuál es el impacto de esta reducción de la tarifa de energía. ¡Gracias!